... ...aquí en Lublin, en el este de Polonia... ...un grupo de médicos especializados son pioneros... ...en el empleo de una innovadora técnica... ...de creación de hueso artificial... ...que ha evitado a varios pacientes sufrir una amputación... ...uno de los primeros en comprobar sus beneficios... ...fue Daniel Bardega... ...tras un accidente de moto se enfrentaba a un dilema... ...aceptar este procedimiento experimental... ...o perder definitivamente su pierna derecha... ...por supuesto al principio había mucha incertidumbre... ...porque no había garantías de que mi cuerpo fuera a aceptar el material... ...que no fuera a rechazarlo... ...una gran parte del hueso de la pierna de Daniel... ...quedó destrozada tras el accidente... ...el doctor Adam Nogalski empleó piezas de este hueso artificial... ...llamado Flexios... ...junto con una placa de metal... ...para reconstruir una sección de 7 centímetros de su femur... ...el principal problema de las cavidades del hueso... ...fue resuelto implantando el nuevo material... ...que se coloca en pequeños segmentos en el hueso... ...como pueden ver... ...esta radiografía fue hecha 8 años después de la operación... ...el resultado del tratamiento es bueno... ...el paciente puede caminar sin muletas... ...la tecnología de Flexios fue co-desarrollada... ...por la bioquímica Ana Belkartz... ...sabía que los médicos no estaban satisfechos... ...con otras técnicas de reemplazo de huesos... ...en forma de polvo difíciles de manipular... ...en cambio Flexios puede ser cortado y moldeado estando seco... ...y se vuelve flexible al ser mojado... ...está formado por componentes artificiales... ...en lugar de por huesos de animal... ...lo que reduce el riesgo de rechazo... ...permanece en el cuerpo... ...las células del hueso real crecen a su alrededor... ...esto es Flexios... ...que parece una piedra pómez pero no lo es... ...es un material que reemplaza al hueso... ...que después de ser humedecido por una solución... ...adquiere elasticidad... ...y puede ser moldeado por un cirujano... ...durante la operación quirúrgica... ...el proyecto Flexios ha obtenido un millón de euros... ...de la Unión Europea... ...aparte de ellos procedentes de los fondos de cohesión... ...ha sido reconocido con 14 premios... ...y ha originado tres patentes... ...41 personas han recibido hasta ahora estos implantes... ...en operaciones clasificadas todavía como experimentales... ...una de ellas es Janfilus... ...que previamente había sido objeto... ...de cinco infructuosas operaciones... ...para reparar su fémur destrozado... ...le acaban de implantar Flexios... ...con el objetivo de que su hueso... ...por fin vuelva a crecer. Solo quienes previamente han sido objeto... ...de otros métodos que no han dado los resultados esperados... ...como el crecimiento del hueso... ...reciben el tratamiento. Esta es la última oportunidad para estos pacientes. Más pacientes podrían tener pronto su oportunidad... ...se prevé que Flexios obtenga la certificación... ...de conformidad europea este año... ...lo que permitirá su comercialización en todo el continente.